La noticia común amplía las restricciones, lo que recién decíamos, el transporte pesado está en desacuerdo. Por ahí tiene usted el mapa completo de cómo queda liberada el área central y las restricciones correspondientes por la carga vehicular que se produce en distintas zonas del país. Prinza Libre presentó Integrantes de la Gremial de Transportes de Encomienda realizan una manifestación frente al Palacio Nacional de la Cultura. El fin es protestar contra los cobros que se hacen actualmente en las aduanas. Además, todos ellos están reclamando los incrementos tarifarios que realiza la SAT, los cuales, según los inconformes, son sin justificación alguna. Debemos destacar que esta es la segunda protesta que se da en una semana en la que exigen reducción de cobros por parte de la SAT. La Gremial de Transportes de Encomiendas realizó una protesta frente al Palacio Nacional para pedir al gobierno de Jimmy Morales que cesen los cobros en aduanas. Por un lado, señalan que la SAT ha hecho incrementos tarifarios. Esto es algo que todos los guatemaltecos sabemos que ha existido todo el tiempo, pero este año se ha incrementado enormemente y ya no soportamos la situación. Por eso estamos denunciándolo públicamente para que el presidente tome acciones inmediatas y resuelva el asunto. ¿Por qué aquí frente al Palacio y no frente a la SAT, por ejemplo? Porque el diálogo con ellos se ha agotado, hemos platicado con ellos y no hemos tenido, hemos hablado con el intendente, el superintendente, también con el ministro de Finanzas, les hemos planteado nuestro descontento, cuál es la problemática que tenemos, cuáles son los abusos. Por el otro señalan que continúan los cobros ilegales en las aduanas, así como la retención de paquetes por más de 15 días. Esta es la tercera protesta que se da en una semana en la que se pide reducción de cobros por parte de la SAT. Primero caficultores, luego ganaderos y ahora transporte de encomiendas. Bueno, y refiriéndonos a este mismo tema, las autoridades de la SAT dieron respuesta a las protestas que están realizando los transportistas de encomiendas. Esto definitivamente era lo que ellos decían. La superintendente inicial aclaró que no existen tales cobros injustificados. Además, dio a conocer las características que se deben cumplir para exonerarse de los impuestos. Esto decía. Las autoridades de la SAT afirmaron que transportistas de encomiendas se han convertido en comerciantes, siendo lo único autorizado en la ley transporte de productos o artículos de 500 dólares como encomienda familiar. Hay que tomar en cuenta que no hay ningún alimentante para que la gente envíe los envíos familiares hacia Guatemala. Hay que hacer la salvedad que la legislación regional determina que para los que quieran tener una exención del impuesto tienen unas características específicas. Cada persona tiene autorizado ingresar 500 dólares cada seis meses sin impuestos. Según el intendente de aduanas, Werner Ovalle, al ingresar grandes cantidades de producto, es en su mayoría por vía marítima, aseguró que es para uso comercial y no familiar. Nosotros estamos receptivos a cualquier denuncia específica que puedan hacer para tomar las cartas en el asunto y poder evitar que estos actos de corrupción se sigan dando en las aduanas. Como he comentado, la postura institucional es apostar por la transparencia y la política que estamos teniendo a nivel de superintendente e intendentes es evitar estos actos que afectan a la población. El intendente en funciones exhorta a las empresas o comerciantes que se acerquen a las autoridades para plantear posibles soluciones sin entrar en conflictos por exoneración de impuestos. Dentro del tema del gasto público se ha descubierto que existen diferencias extremas entre un ministerio y otro. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores figura como la cartera que más ejecutaría a fin de año, mientras que el Ministerio de Comunicaciones sería el que menos gasta. Pese al mal estado de las carreteras en el país, es realmente lamentable lo que dicen muchos de los transportistas, sobre todo por el terrible estado en el que se encuentran las carreteras en Guatemala. Las grandes dificultades del gobierno para ejecutar el presupuesto 2016 son evidentes y han sido señaladas como grandes piedras en la gestión de Jimmy Morales. Basta con intentar ir a cualquier departamento del interior del país para darse cuenta que temas como carreteras e infraestructura no han sido prioridad y las cifras lo reflejan. Faltando dos meses para que concluya el año fiscal, el gobierno ha ejecutado en promedio el 68.5% del presupuesto. Existen carteras que distan mucho no solo de lo que llevan ejecutado, sino de lo que prevén ejecutar. Por ejemplo, Relaciones Exteriores prevé cerrar con 99% de ejecución presupuestaria. El gobierno del presidente Jimmy Morales está reforzando el apoyo a nuestros hermanos migrantes con la apertura de cuatro consulados en los Estados Unidos. En el otro extremo, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda calcula cerrar con el 67% de ejecución. Estamos trabajando ya con un proceso de precalificación de las empresas para poder rápidamente abordar y no tener tantos inconvenientes como los que tuvimos con la Ley de Compras y Contrataciones este año. Otras carteras como Trabajo y Educación también son optimistas y prevén cerrar con el 97 y el 94% de ejecución respectivamente. El Ministerio de Desarrollo Social también llama la atención. En 10 meses ha ejecutado el 32% de su presupuesto, pero prevé cerrar con el 82% de ejecución, es decir, en dos meses gastar el 50% de los recursos. Es uno de los ministerios que ha tenido menor ejecución derivado de la transparentación de los programas de desarrollo social. Se ha ordenado la casa en ese sentido. El Ejecutivo justifica argumentando mayor transparencia. Por otro lado, el Comité de Desarrollo Campesino Codeca anunció que al menos 20 puntos a nivel nacional serán el foco de una protesta para mañana, la cual ha sido denominada como paro nacional. Por su parte, autoridades del Ejecutivo han indicado que se comprometen a disuadir los bloqueos. Dependiendo del grado de complejidad, podría ser utilizada incluso la fuerza pública. Para este miércoles se tiene prevista una serie de protestas en al menos 20 puntos del país. Aunque Codeca sostiene que se trata de un paro nacional movilizado, es decir, que ellos estarían en constante movimiento, no se descartan algunos bloqueos. Por su parte, el Ejecutivo sostiene que ya se han tomado algunas medidas. Por un lado, que se sostiene todavía una mesa de diálogo con Codeca, sin embargo, todas las demandas que ellos hacen no son posibles de responder en estos momentos, pues algunas de ellas incluso dependen del legislativo. Por el otro, el vocero presidencial ha indicado que el día miércoles la primera medida será siempre el diálogo, pero que de llegar a ser necesario no descartan el uso de la fuerza por parte del Ministerio de Gobernación para dispersar bloqueos. Va a ser necesario el uso del diálogo, primeramente, de la disuasión en segunda instancia y de ser necesario, pues, inclusive el uso de la fuerza. Están demandando la nacionalización en la distribución, ya no en la producción de energía. Y es un tema que el gobierno ha mencionado, que es un tema complejo, que no solamente compete al Ejecutivo, sino sobre todo al organismo legislativo. Seguir hablando de lo que sucede a nivel departamental, colocamos en pantalla esta portada del Quetzalteco que nos aslada al occidente del país, que en sus titulares dice, Padrastro Mataniño, de cinco años, sufre golpes y abuso sexual, arrestan a Gerber Rolando Calderón, presunto responsable. Ocho días sin alcanzar acuerdos, acumulación de desechos se agudiza por bloqueo de paso al botadero municipal, le incurren en faltas, policía edil de tránsito ha consignado 52 vehículos. Noticias departamentales de Guatemala y el mundo, que puede encontrar en el Quetzalteco. Integrantes de Codeca anunciaron que en Altavera Paz realizarán una caminata pacífica mañana miércoles. El objetivo es ser escuchados por el gobierno de Jimmy Morales en relación a sus carencias y promesas de campañas incumplidas. En la cabecera departamental de Altavera Paz, Cobán, se tendrá una caminata que partirá desde la entrada principal del lugar conocido como el Monumento al Caminero, hacia el Parque Central, en donde buscarán ser atendidos por la gobernadora departamental, Estela Adelina Ventura, a quien le quieren entregar sus peticiones. Que atiende las demandas presentadas en las actividades anteriores como nacionalización de la energía eléctrica, seguridad alimentaria, tierra, vivienda, criminalización, salud, prohibir la contaminación y otros. Dentro de sus peticiones se encuentra la investigación a exfuncionarios y empresas eléctricas. Que se investiguen los contratos que los gobiernos de Álvaro Arzú y Óscar Berchef hicieron con las empresas transnacionales. Investigan la Contraloría General de Cuentas sobre su complicidad con las municipalidades en actos de corrupción. Y tenemos que seguir hablando de lo que sucede también en los departamentos y por supuesto estas imágenes que llegan a nuestra redacción para compartir con todos ustedes. Y vemos entonces atardecer en el volcán de agua, fotografía gracias a Gerardo García, que también lo acompaña con un mensaje para todos nosotros, deseándonos un feliz día a todos los integrantes de Viva la Mañana, pero también a todas las personas que nos observan en sus hogares. Y precisamente este segmento es para todos ustedes, para agradecer ese espacio que nos permite tener un acercamiento en cada uno de los departamentos. Usted también puede formar parte de este segmento enviándonos un mensaje y una fotografía. A través de hoy celebramos guatevisión.gmail.com y nosotros estaremos compartiéndola con todos ustedes. Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Y este segmento que es gracias a Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Información importante, 7 con 31 minutos, pero vamos vuelta de página para meternos de lleno a lo que ocurre en el mundo. El recorrido no termina y por supuesto la información internacional hay que continuar. Vamos. Y nos vamos ahora hasta España. Conocer el país, este titular principal, lo que circula esta jornada del martes. Así conocemos la información principal. Vemos una fotografía dedicada a Francia, en donde se inicia el calais, el desalojo del mayor campo europeo de inmigrantes, el símbolo de una época. Europa intenta borrar las huellas del gran éxodo. Así es como lo titula esta mañana el periódico global El País, la portada de El Mundo. Hay más titulares, hablan cuánto tiempo gastado en demonizar a unos y a otros. La grabación del comité hablando del partido político, la bolsa que celebra el desbloqueo político en ese lugar, en Madrid precisamente, y hablan de la libertad que tanto están pidiendo. Hay más información y más noticias del mundo, ahora en VNM Noticias. Hillary Clinton buscaba consolidar su ventaja sobre Donald Trump en los sondeos para las elecciones del 8 de noviembre, que esto pues estaba concentrado en Florida y Ohio. Cabe señalar que estos dos son los estados en donde se verifica una disputa apretada y en donde ya se vota de forma anticipada. Hillary Clinton, la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, buscaba el lunes consolidar su ventaja sobre Donald Trump, sobre todo en Florida y Ohio, donde hay una disputa apretada y donde ya se vota de manera anticipada. Creo con todo mi corazón que después de esta elección nos uniremos para ayudar a curar las divisiones que han surgido y que son tan dolorosas entre nosotros. Sin embargo, su rival, el candidato republicano Donald Trump, aseguró en China, Agustín, Florida, que está ganando. Y se refirió al momento en que Hillary Clinton, como secretaria de Estado, usó un servidor privado para asuntos oficiales. Que la dirección del FBI y el Departamento de Justicia dejó a Clinton fuera de la mira por sus crímenes contra nuestra nación es uno de los momentos más tristes de la historia de nuestro país. A nivel nacional, Clinton tiene una ventaja de 6 puntos porcentuales sobre Trump, según el grupo Real Clear Politics, que elabora un promedio de todas las encuestas en Estados Unidos. La brasileña Petrobras y la francesa Total firmaron en Río de Janeiro un acuerdo para poder consolidar su alianza estratégica que en una primera etapa se enfocará hacia los sectores de explotación y producción de gas y energía. Así la anuncia.